Ejejejeje Vale, pues tenemos a Jiménez como nuevo central, vale, por delante de Rafael Varane En el medio tenemos a León Goretzka, vale, por delante de Thiago Alcántara y de Coutinho Que ha volvido de la cesión y arriba, pues evidentemente con el equipo que tenemos no hay cambios Pero vamos, suficientes cambios creo que ha habido ya en el medio y en la defensa, vale, dos cambios dentro del once titular Además, hay varios jugadores, vale, jugadores que vendrían para ser suplentes que están por ahí preparados, vale Están preparados por si acaso, por cierto, si cargo esto Bueno, si cargo esto tengo la plantilla aquí bien hecha, tío, que no sé por qué se me cambia todo el rato Vale, este es ahora mismo el equipo, vale Este es ahora mismo el equipo y estos de aquí abajo son los jugadores que tienen que salir, vale Tiene que salir Varane, Bruno y Bruno cedidos Thiago tiene que salir también traspasado, Pedro León cedido Y Coutinho también traspasado, vale Varane, Thiago y Coutinho son ahora mismo los tres jugadores marcados para salir Pero no solo ellos, porque puede ser que salga Sau y llegue Grimaldo Puede ser que salga Munir y llegue Lautaro Martínez Y puede ser que salga Ah, había otro cambio, había otro más, había otro más Me he olvidado, ¿quién es? ¿Quién era? Milinkovic-Savic Eh, no, realmente no, ¿no? No, realmente Milinkovic-Savic, no, 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 no No he dicho nada Vale, pues eso, varios jugadores, vale Hay varios jugadores ahí transferibles Varios jugadores que tienen que salir del equipo Voy a mirar a Varane Vale, sí, porque he estado mirando antes y no he estado seguro de si Varane estaba transferible o no Vale, aquí estáis viendo que están transferibles, cedibles Y tenemos ya Sergio García y Javi Guerra, vale Que ya han salido cedidos del equipo También, por ahí No, también nada Vamos a mirar porque hay una oferta ya por Pedro León Y en principio, si la cesión es de un año, que lo es Vamos a aceptarlo, vale Y Pedro León saldrá cedido esta temporada, vale Vale, jugador que sale Y lo que decía, el filial Lo que iba a decir, el filial, vale El filial está por aquí Vale, de momento tenemos a McDowell Que es el único que ha recibido cesión Todos estos jugadores están cedibles, ¿verdad? Sí Todos los jugadores con más de 70 y media del filial Están cedibles, vale Estamos a la espera de que De que reciban ofertas Vale, pues tenemos el primer partido de la Supercopa Y el primer partido Lo vamos a saltar, vale Vamos a jugar La vuelta Pero este partido Este primer partido, vale La ida La vamos a saltar Va a jugar Arthur en el lugar de Pogba Que está bajo de moral Y yo no haría más cambios No haría más cambios Y no voy a hacer más cambios 94 de espíritu con nuestro Equipazo Aquí en el Barça nos enfrentamos al Sevilla 0-1 Justito, eh Justito, justito 0-1 Resultado, justito Bruno sigue desatando potencial Dale, Bruno 79 de media Bueno Bruno En una, dos temporadas Va a empezar a ser jugador del equipo, eh En una de dos temporadas Una o dos temporadas, eh Es que no más Tiene ya 79 de media, Bruno Va a ser jugador del equipo Diva la sube Oferta por Luni Novedades con McDowell Y Pedro León se va cedido Vale La oferta de Luni seguramente la rechacemos Pero bueno Aquí el jugador que ha salido cedido Aquí tenemos la oferta de McDowell ¿Dónde andas? Aquí está Lateral derecho, vale Este jugador Tenemos ya la cesión de un año, ¿verdad? La cesión que es de un año 70 de media 19 años Ahí veis un poco la progresión de este jugador Lo vamos a ceder, vale Pero antes de cederlo hay que subirlo al primer equipo Así que nada McDowell que subirá al primer equipo Lo tendremos en la... Aparecerá aquí en la lista Pero vamos, que se va cedido directamente Así que... Bien Por ese lado Luni Oferta de traspaso de Luni Tiene 9 millones y medio de valor de mercado Y me ofrecen 2.700 Se están riendo de mí Pregunto Pregunto, vale Esto sigue marcando aquí Porque Pedro León se ha ido, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí 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 Ya está Gracias Vamos a avanzar Dos días, vale Dos días faltan para el partido contra el Sevilla Vale, Supercopa de España Partido de vuelta De momento no ficho ni a Grimaldo ni a Lautaro, ¿eh? La intención es ficharlo, ¿vale? Ficharlos a los dos El objetivo es ficharlos Pero Hay que esperar Hay novedades con Grimaldo No sabía que estuviese negociando algo con Grimaldo Pensaba que los tenía... Pensaba que los tenía cerrados a los dos, ¿eh? Pero parece que no Vale, aquí Aquí la única novedad que hay Es que McDowell aparece aquí en la plantilla Y aquí en otros clubes Vamos a ver Lautaro Lautaro está cerrado 5 millones de sueldo 26, 100 Nos costaría el traspaso Que por cierto, claro Es que ya no es solo que Que quiera esperar A vender a Monir y a Shao Sino que además no tengo presupuesto, ¿eh? Es que no tengo presupuesto Que eso también es algo Un factor importante A tener en cuenta Bueno, están cerrados los dos, ¿vale? Ahora sí, Grimaldo está cerrado también Y solo nos queda Vender A uno de los tantos jugadores Que tengo ahí Transferibles Como ya habéis visto Vamos a... Venga, vamos al partido Vamos a jugar contra Sevilla Como decía Eh... Jugadores transferibles Pues los que he dicho antes Varane Thiago Coutinho Vale, creo que son ahora mismo Los tres jugadores transferibles Y después tenemos a los dos Brunos Que están esperando Una oferta de cesión Como digo Bruno Tiene ya más media que a Leñá De momento Lo vamos a ceder, ¿vale? Lo vamos a ceder una temporada a Bruno Pero... Le va a quitar el sitio a Leñá Le va a quitar el sitio a Leñá De aquí a una temporada Eh... No más Y después el otro Bruno El Bruno lateral derecho Oye, pues puede tener su importancia ¿No? Semedo 27 años ya de Semedo Pues... Oye, pues podría ser el relevo de Semedo ¿No? Dentro de... Una o dos temporadas Este un poco más Tiene cuatro puntos menos de media Vale Vamos a ver el equipo Vamos a ver qué equipo sacamos Para este partido de vuelta Este partido de vuelta Que tenemos que ganar, ¿eh? Va a jugar Pequepa Va a jugar a Andrés Ter Stegen Va a jugar Leñá en defensa Vamos a ver en acción a Jiménez Al que aún no habíamos visto Voy a dejar a Alaba Aunque esté un poco cansado Eh... Arriba... Vamos a sacar a Malcom arriba Vale, porque Dybala Dybala está ahí cansado Tampoco está muy fino Y vamos a poner a Mbappé de delantero Y después quitaría a Messi en el medio Pero es que Messi es Messi, tío Messi es Messi Messi aporta mucho Ha bajado mucho su resistencia 73 Vamos a sacar a Messi en la segunda parte, ¿vale? Vale, no sé cómo lo veréis Pero voy a sacar a Messi en la segunda parte ¿Por qué? Porque creo que puede aportar más Creo que puede aportar más Messi en la segunda parte Veis que está bastante cansado No tiene mucha resistencia Creo que lo mejor es reservarlo Y que la segunda parte tenga minutos Vamos a preparar también el banquillo Banquillo es importante Banquillo es importante Jugadores que pueden tener minutos Y... He puesto a Leñá Pero estoy por poner a Bruno Que además está desatando potencial ¿Podría tener minutos? Sí, ¿por qué no? Y quitaría a Messi, eh Pero no voy a quitarlo Voy a quitar a Dybala Es que Messi es Messi, ¿vale? Messi es Messi Voy a poner también al Bruno lateral derecho, ¿vale? Que puede jugar Vale, espérate Este Bruno no es, es este Igualmente puede jugar como medio centro Pero tiene una media bajísima Como central media bajísima también Lateral derecho de 75 Que es un media original 72 de lateral izquierdo no está mal Y después el otro Bruno Que bueno, puede jugar de... De central no Sería de medio centro Medio centro o medio centro defensivo Vale, pues vemos aquí al equipo 91 de espíritu Como estáis viendo Pogba de capitán Ya sabéis que en ausencia de Messi Pogba es el que mantiene ahí El espíritu de equipo alto Y vamos allá Partido de vuelta De la Supercopa de España Vamos a por el Sevilla, tío Bueno, aquí estoy viendo ya El túnel de vestuarios Bueno Bueno, sí El túnel de vestuarios No, sí, creo que sí Del Camp no Y he saltado a los jugadores Ya al terreno del juego Y se ha podido jugar con el brazalete Kepa también Que juega hoy En lugar de Ter Stegen Vamos por ahí a los jugadores En Sevilla Y vamos a por el Sevilla, tío Vamos a por este partido Habéis visto que teníamos Un gol de ventaja Del partido de ida Y no hay que desaproveitarlo Vamos a ver en acción A jugadores nuevos Caso de Goretzka Caso de José María Jiménez Y nada, tío Pues a disfrutar De este partido de vuelta Ojo, Malcom Ojo, Malcom Que se yo Ahí El rebote No sé qué ha pasado Ahí exactamente Con el central Pero bueno Malcom está ahí Marcando el primer gol De esta Supercopa Bueno, del partido de vuelta De esta Supercopa Y ya cuando el gol Ese ventaja Vamos a relajarnos un poco Ojo El papel Va a un pará Neymar Y Neymar Que marca gol Neymar En la temporada Que tiene que ser Su grande temporada ¿Vale? Firmó la temporada Pasada por el equipo Pero no No tuvo grandes partidos No tuvo grandes actuaciones Y esta temporada Ya tiene que ser la suya Ahora mismo es el jugador Con más media del equipo Con la bajada de Messi Y tiene que ser El jugador diferencial Sin duda De este Barça Bueno A un Neymar Para el MAP Y otro más Bueno, bueno, bueno Lo que puede ser esto Nos ponemos 3-0 Sinceramente no sé En qué dificultad está Ni lo he mirado ni nada Está en la misma Que teníamos Cuando terminamos La segunda temporada Yo no he bajado La dificultad ni nada Estamos jugando en la misma Pero hombre Se nota que somos Superiores a Sevilla Y más con esta delantera Es una locura La gola de la primera parte Vale, 3-0 Con goles Los tres arriba Del tridente ofensivo De este partido Como son Malcom, Neymar Y Kylian Mbappé Vamos a continuar Con la segunda parte Partido controlado De momento Sin ningún problema No tiene pinta De que Sevilla Vaya a remontar Ojo, Pogba Ojo, Pogba Adiós Venga, afuera Adiós, Sevilla Adiós Adiós Que nos hemos reventado Un poco Parece, ¿no? Pues sí Mbappé Que toca el tacón Para la llegada De Pogba Y Pogba Que mete el cuarto Tío Son los cuatro Fantásticos, ¿no? De este partido Ya sabes que La temporada pasada Van a dar a los cinco Fantásticos De esta temporada Bueno, en este partido Son los cuatro Fantásticos, ¿no? Los tres arriba Malcom, Mbappé Neymar Más Pogba En el medio Habrá que ver Cuántos Cuántos son Por partido, ¿no? Más o menos Serán así Cuatro o cinco Por partido Y pueden formar Esta que están formando ahora Ojo, Goretzka Que la tiene Goretzka Que también la mete Para adentro Pues igual No son los cuatro Fantásticos Igual son Los cinco Fantásticos Goretzka Que está jugando En medio centro Defensivo Pero es un centrocampista Completo Es un box-to-box Con llegada Y ahora ha tenido llegada Y ha tenido gol Ojo Kimmich Sí, Kimmich Ha sido Kimmich Tío Ha caído un rebote Ahí a la banda A Pogba Después el centro Y el centro Al área pequeña Tío Al área del portero Y ha remontado Kimmich ¿Qué hacía Kimmich ahí? Pues no lo sé Pues habría subido Para remontar el córner Y ha dicho Pues mira Pues si vamos A poner otro centro Me quedo, ¿no? Se ha quedado Y ha marcado Sorprendente, ¿no? La llegada ahí de Kimmich Adiós El que faltaba El que faltaba Por marcar Ahí está Celebrándolo con Kimmich Por supuesto Ha sido Vinicius Jr Que marca el séptimo Ahora hablaremos De la dificultad Supongo No sé Era la última jugada ¿No? Prácticamente Sí, vamos a seguir hablando Bueno, la dificultad Me vais a decir ahora mismo Veinte mil comentarios Se sube la dificultad Sí, voy a subir la dificultad Vale, tranquilidad No hace falta que me lo digáis Es evidente que tengo que subirla Es lo que he dicho antes ¿Vale? No sé en qué dificultad estaba Oye, ¿por qué no? Y todo Nada, tío Iba a decir IE Sports Pero no Konami Peso 1019 Ahí está Konami Peso 1019 Marcando gol En el 95 Cuando haya añadido Dos minutos En fin Lo que iba a decir Que la dificultad Hay que subirla ¿Vale? Y como decía No sé en qué dificultad Estaba ¿Vale? No tengo ni idea En qué dificultad Estaba El juego Pero Evidentemente Es una dificultad muy baja De hecho El Sevilla ha tirado Una vez en todo el partido La segunda ha sido en el 95 Como acabáis de ver Y ha marcado gol Y nada, tío Pues vamos a mirar En qué dificultad estaba Porque vamos Le he metido Siento a Sevilla Y fácil Bastante fácil En fin Muy buen partido Me ha gustado mucho el partido Así que es verdad Que la dificultad ayuda Que guste el partido Pero bueno Me ha gustado Una cosa no quita la otra Kimmich 87 De valoración Ahí está, tío Ha dejado su gol Y sube de media ¿Qué más le podemos pedir A Kimmich en este episodio? Pues nada No, no podemos pedir nada Hombre, oferta por Coutinho Y por Thiago Hombre Si se han dado cuenta De que están transferibles Gracias Gracias, Konami Gracias Vamos a Venga, la dificultad Vale, para que lo veáis Que la voy a subir Estaba en estrella Yo no sé cuál es la dificultad de estrella La verdad Vale, estrella digamos Que es la anterior a la leyenda Oye, estaba casi en la máxima dificultad Y le he metido 7 a Sevilla No estamos mal, ¿vale? Sabéis que además La leyenda digamos Que es equivalente A la leyenda de FIFA Y imbatible Que lo explica ahí ¿Vale? Imbatible será cuando Gane 5 partidos En el nivel de dificultad de leyenda Pues en imbatible El imbatible sería El equivalente definitivo ¿Vale? De dificultad definitiva Así que es verdad Que jugar contra las CPUs Yo por lo menos Lo veo mucho más difícil En el PES que en el FIFA Así que es verdad Que es jugar bastante mejor Al FIFA que al PES Pero bueno A mí me cuesta más A mí me cuesta más Jugar contra la máquina En el PES, ¿no? Vamos a ver, Tiago Es que Es que estas ofertas Son ridículas, de verdad Es que me llega una oferta De 20 millones Que el jugador está transferible Pero no regalado Pero no regalado Transferible Pero no regalado Está en la lista de transferibles No en la lista de regalados Es que No sé No sé, en serio 78% Sé que puede fallar Pero vamos Es que me da igual ¿Veis? El Manchester United Entiende las cosas El Manchester United Ve que el jugador está transferible Pero aún así dice A ver, si el jugador cuesta Tiene un valor de mercado De 43.800.000 No voy a ofrecer 30 No voy a ofrecer 30 Claro ¿Cómo hace ¿Cómo hace el Chelsea? 40.600.000 Tiene de valor, Tiago Y me ofrece 20 Y me ofrece 20 ¿Se está riendo de mí el Chelsea? El United es muy coherente El United es muy coherente Vale, le vamos a pedir 52 Porque yo creo que pueden llegar a esos 52 Que además es Prácticamente la Klaus Gode Coutinho Pero el Chelsea me parece de risa Es que estoy por Estoy por cancelar eso Estoy por romper esa negociación Porque es que me parece de risa Es que me parece Que se está riendo de mí el juego En fin Como control de la selección ¿Vale? Hay jugadores que están bajando de media ya Bastante Vamos a mirar ¿Cómo lo podríamos hacer esto? Esto siempre es complicado La verdad A ver La verdad es que El tema de la convocatoria De convocar a los jugadores Para la selección Está muy mal hecho A mí no me gusta nada De cómo está esto aquí en el PES Pero bueno 80 de media Tiene Reina Ese tercer portero No hay ningún portero Que supera 80 de media Así que Reina se queda Vamos a ver Los centrales Tenemos a Nacho Y a Íñigo Martínez 81 Íñigo Martínez Junto con Nacho Son los peores Hay algo mejor Está Piqué Piqué retirado de la selección No me interesa Podríamos llevar a Geray Vale Que tiene 25 años Jugador bastante más joven Que Íñigo Martínez Que ahora mismo no se queda Tiene No sé cómo andará Íñigo Martínez ahí Con Nacho de edad Pero bueno Ya ha quitado a Íñigo Martínez 29 años fuera Vamos a seguir Laterales Derechos Odrio Forrey y Carvajal Carvajal 83 de media Algo mejor a Carvajal Me ponen los izquierdos primero A ver Laterales diestros Bellerín 83 Venga Vamos a llevar a Bellerín Vale para que veáis que no No priorizó el Madrid A ver un poco sí Pero Pero no demasiado Laterales izquierdos Vamos a quitar a Gallabra Llevar a Grimaldo Vale Tiene más media Tiene un punto más media Sí que verdad que está Marcos Alonso Pero Marcos Alonso parece como interior Entonces no Ni lo voy a buscar Como he dicho Centro defensivo Están Busquets y Rodri Dudo que haya alguno mejor Pero bueno Por mirar no perdemos nada Por mirar no perdemos nada Marcos Llorente 80 Nada fuera Centrocampistas Veamos centrocampistas Claro es que centrocampistas ya empiezan aquí Interiores Media punta Segunda punta Aquí ya hay mucho donde mirar Vamos a echarle un ojo hacia los centrocampistas en general A ver si encontramos algo mejor Tenemos a Iniesta 83 Faggas 82 82 83 perdón Es el mínimo que tenemos ya en la selección Así que todo lo que sea menos no me interesa Marcos Alonso y lo veis 81 como interior Deulofeu 82 interior También Carlos Soler 82 interior Pero bueno ya hemos dicho que era 83 Silva retirado de la selección Vale no lo voy a llevar Pues no hay nada Como interiores no hay nada Como extremos Vamos a ver que es lo que tenemos aquí como extremos Tenemos a Sensio Tenemos a Suso Y realmente jugamos con segunda punta Así que lo que son los extremos No te creas Suso 82 Vamos a mirar si hay algún extremo así mejor Que pueda jugar de segunda punta Hoy alzado al 83 Vamos a mirar extremo derecho Extremo derecho Castillejo 82 Segunda punta o delantero Segunda punta no hay nada Y delantero Sandro 81 Vale Sandro 81 Creo que no nos lo vamos a llevar Pero si hoy alzado Aunque hoy alzado no pueda jugar de extremo O de segunda punta Bueno Da igual Es el que más media tiene tío Y si hay que cambiar la formación Para darle minutos Pues la cambiamos Tenemos por ahí a Diego Costella Morata como delanteros Y ya está vale Hemos visto que el mejor era Sandro con 81 Así que se queda así la selección Y venga tío Es complicado vale No me gusta mucho el tema de hacer las convocatorias aquí No me mola No me mola demasiado Esta convocatoria vale Es la primera de la temporada Y no la vamos a cambiar hasta marzo Vale ya en marzo Le estaremos un ojo No voy a estar mirando todas las convocatorias Porque veis que se pierde realmente bastante tiempo Como digo ya en marzo vale Hay tres convocatorias ahora seguidas En septiembre Octubre y noviembre Hay partidos internacionales Pues hasta marzo Es la siguiente No miraremos de nuevo la convocatoria vale Bien Pues avanzamos Y tenemos el primer partido de liga vale Getafe 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 Vamos a ver No hay nada de los traspasos No no hay nada Pues mientras no haya nada Tenemos que seguir Segundo partido es el clásico El segundo partido es el clásico Vamos a ver si podemos rotar un poco Porque había algunos jugadores cansados Ya en la supercopa A ver si podemos Rotar un poco Veis Alaba por ejemplo Está cansado Si podemos cambiarlo mejor Pimeren no está cansado Pero está abajo Vamos a poner a Semedon en lateral Porque no En el medio Hay que quitar a Messi Messi sigue cansado ¿Qué le pasa a Messi tío? No me gusta ¿Qué le pasa a Messi tío? No sé qué le pasa Pero bueno Malcom va a jugar a la izquierda Como segunda punta Messi estaba cansado Estaba muy cansado De la supercopa Y vuelve a estar cansado Ahora Está ahí Está flojo Vamos a poner a Bruno Iba a poner a Arthur Pero he dicho Mira vamos a poner a Bruno Que Bruno está aquí Desatando potencial Y ya que estamos Ponemos también al otro Bruno Oye Que creo que también Está desatando potencial Yo diría que sí Que están los dos Desatando potencial Los dos Brunos Vale pues Vamos allá tío Partido contra la Getafe Juegan los dos Brunos Jugadores que hemos sacado De nuestra cantera Y ganamos dos a cero a Getafe Vale Comenzamos con victoria en liga Bien Es un buen comienzo Vale Podríamos marcar más goles Pero vamos Más puntos no podríamos conseguir En el comienzo Bruno Desatando potencial No sé cuál de los dos se refiere Ahí van los dos Están los dos Desatando potencial Así que Bien Bien Supongo Rota la negociación con Thiago Pues mira Es que me da igual Es que me da igual Es que si es Chelsea quiera Thiago regalado Pues no me da la gana ¿Sabes? Es que no me da la gana De que si se va O parece que se va Es Coutinho Parece que se va a ir Filipe Coutinho Bien 53 millones Ha llegado al final El Manchester United Perfecto Podemos seguir pidiendo Pero no tengo ninguna necesidad Vamos A vender a Filipe Coutinho Vale Jugador que Que bueno Pues empezó la primera temporada Muy bien En la segunda Pues Hicimos demasiado fitaje Si tuvimos que acceder a uno Y fue él Y en esta tercera Ha llegado Y ya ha bajado Dos puntos de media Así que Con dos puntos de media Que ha bajado Fuera Es que fuera El único jugador Ahora mismo en plantilla Que ha bajado dos puntos de media Es Messi Y por razones obvias Sigue en plantilla Sigue en plantilla Porque es Messi Y porque tenía 94 de inicio Vamos a continuar Vale Anuncio de mejor jugador de Europa ¿Quién es? Messi No tiene sentido No tiene sentido Porque no ganamos la Champions Con el Barça La pasada temporada Así que no No tiene sentido Vamos a ver Quienes son los candidatos Cavani Y Keita Valdez No sé quién ganó la Champions Así que Tampoco A ver Lo puedo mirar Puedo mirar Mirando los participantes En el Mundial de Clubes Es el Liverpool El Liverpool fue campeón de la Champions Pues entonces no entiendo Que no haya ningún jugador del Liverpool En el top 3 No entiendo que no haya ningún jugador del Liverpool En el podio La verdad Ofreta de cesión por Bruno Bruno el lateral ¿Vale? Del Cagliari Vamos a aceptarlo ¿Vale? Ni vamos a pedir más Ni nada Porque tenemos presupuesto de sobra A ver Ahora mismo Podríamos fichar a Lautaro Y a Grimaldo ¿Vale? Podríamos coger Y fichar a los dos Pero voy a esperar un poco ¿Vale? Voy a esperar un poco A ver si sacamos a A alguno de los otros del equipo Vamos a llegar hasta el Clásico Que ya sería 29 de Agosto ¿Vale? Creo que sería el último día Antes El día final de mercado El día final es el 31 Pero no creo que me pare en el 30 Así que Ahora Que hemos llegado al día del Clásico Y que seguimos Sin tener ofertas por nadie Lo vamos a dejar Sí Lo vamos a dejar aquí ¿Y qué voy a hacer? Pues preguntaros A vosotros Ficho a Grimaldo y a Lautaro Y ya venderé a Munir y a Shao O espero Y no los ficho Si no vendo a Shao y Munir Dejádmelo en comentarios ¿Vale? Dejádmelo en comentarios Vuestra opinión Y bueno Pues yo Viendo lo que me digáis Haré lo que sea En el próximo episodio ¿Vale? Los ficharé Y tendremos Jugadores de sobra En plantilla Como tenemos ahora Con Varane y Tiago Por ejemplo O Esperaré Y si no llegan ofertas Pues no vienen esos jugadores Y ya está Os leeré ¿Vale? Os leeré en comentarios Veré que me diríais Y Y nada Pues decidiremos Al comienzo del próximo episodio ¿Vale? Espero que os haya gustado este Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós